youtuberos hoy vamos a aprender cómo se hace para arreglar los largavistas en donde la imagen aparece doble esto ocurre porque en algún momento los largavistas se han caído o recibieron un golpe y para reparar los binoculares y la imagen vuelva a ser una sola debajo de la piel o la goma que cubre el cuerpo del largavista se encuentran cuatro pernos pequeñitos como los que estamos viendo aquí y sirven para ajustar las prismas internas de la larga vista con un atornillador de los finos comenzamos a reajustar la imagen hasta que ésta se vaya alineando con la otra imagen y así se fusionen en una sola imagen así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo grabar y fotografiar a varios kilómetros de distancia con una cámara sin que te vean y este link para aprender cómo poner libros gratis en un kindle paperwhite sin usar programas y este link para aprender cómo sacar y limpiar el ventilador o disipador del procesador de tu ordenador y este link para aprender cómo arreglar los smart tv lg que no se conectan al wifi de la casa